Bien, repetimos la indicación para los últimos que están llegando. Por favor, siéntense al lado de una persona que no conozcan de nada. ¿Vale? Eso es. Es el site, este es algo, es tuve persona, va a tener algo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las habilidades, competencias y herramientas de la comunicación. ¿Cómo se definirían? Pues son ese conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Es decir, estamos hablando de hablar, escuchar, leer y escribir, que son algunas de ellas. Pero yo diría que en una buena comunicación la actitud primera necesita de tres verbos. Callar, ver y escuchar. Es muy importante a la hora de comunicarnos que sepamos a quién tenemos enfrente. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para desarrollar lo que se denomina adopción de la perspectiva del otro. Tenemos que conocer, lo más posible, todo lo que el otro nos pueda ofrecer de información y nos lo ofrece él como persona y su entorno. Eso nos permite llevar a cabo una de las habilidades que conocemos todos con el nombre de la empatía. Nos permite acercarnos a la otra persona. Por supuesto que no hace falta tener ningún máster para saber que ciertas posturas del cuerpo denotan estados de ánimo. Que el tono de voz, el tremolar de las palabras o una perfecta y segura vocalización nos están dando datos sobre la persona que tenemos frente a nosotros. La información que nos llega por los ojos condiciona muchas veces la imagen y las sensaciones que nos provocan. Os voy a proponer un juego. ¿De acuerdo? Todos conocéis esta imagen. Esta figura es el pensador de Rodin. Una escultura que se creó en el siglo XIX para un edificio de París y que se basa en la figura de Dante Alighieri y de su obra La Divina Comedia. Bueno, pues yo le dije a mi hijo, que es un artista de la imagen, le dije, mira Pablo, quiero que me cojas esta imagen y me la coloques aquí. Si esta fuese la primera diapositiva de una ponencia que yo os voy a dar ahora, María Azul, ¿de qué os podría estar hablando yo? Si os presento esta como la primera imagen. ¿Quién me sabría decir? ¿De qué podría estar hablando? ¿De qué podría ir? ¿Qué es lo que os pretendía trasladar? Es una biblioteca de una universidad. Es una biblioteca de una universidad y he metido al pensador ahí. Os voy a hablar sobre el pensamiento, sobre la filosofía, sobre el saber. ¿No? Pero si cojo la estatua de Rodin y me la llevo aquí, ¿de qué os puedo querer hablar ahora? De la muerte, del sentido de la vida, del sentido de la muerte. La estatua es la misma, ¿eh? Pero el escenario es diferente. Y si la colocamos aquí, una fotografía sacada hace pocas semanas en Kiev. ¿De qué puedo querer hablaros? Si os presento esta imagen. ¿De lo que conlleva el sufrimiento? De la guerra. La misma figura, pero la hemos ubicado en escenarios diferentes. Nos ha dado una información absolutamente diferente. En uno estábamos hablando de la cultura, y en otro hablando de la guerra. ¿Eso por qué? Pues porque a veces una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que queremos ver, y otra, lo que no vemos. Seguimos con otro ejercicio, otro juego, ¿no? Tres imágenes. Un sacerdote confesando, vamos a suponer que es un profesor que está leyendo un examen, ¿no? Y alguien que está en un aula, o en unas jornadas de cultura paliativa con el móvil. ¿No? ¿Qué podemos pensar? Bueno, ahí, eso es lo que vemos, ¿no? Un sacerdote confesando, esas son las imágenes, lo que vemos. Pero, ¿qué podemos pensar? Opción A. El cura está dormido. Con esa postura, el cura está dormido. Ha puesto el automático, ¿no? Y al final, un padre de nuestro, y el siguiente. Podría ser, ¿no? El profesor, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Está cansado. Lleva 60 exámenes corregidos. Es que le pesa la cabeza, ¿no? Y el del móvil, bueno, ese simplemente no está. ¿No? No está. Pero hay una segunda opción. Resulta que el sacerdote está pensando en otras cosas. No es que esté dormido. Es que está pensando que luego tiene la reunión de cáritas, que preparar el sermón de mañana, ¿no? Y preparar la catequesis con los catequistas. ¿No? Bueno, o el profesor, ¿no? Que está pensando en la nueva reforma de la ley educativa. Podría ser, ¿no? Y el del móvil, pues no, simplemente no es que no está, es que, bueno, está haciendo otra cosa. Pero tenemos también una tercera opción. El sacerdote ni está dormido ni está pensando en otra cosa. Esa postura lo que denota es concentración. Está escuchando, está intentando llegar más allá de las palabras. Al profesor. Pues resulta que el profesor se ha encontrado con un examen de un alumno que ha escrito poco. Pero Dios, es que en eso poco que ha escrito demuestra que sabe y que ha estudiado y que se merece buena nota y le está dando vueltas. porque ha estado aprobando por extensión. Pero resulta que aquí ese alumno merece. Y puede ser también una explicación de esa imagen. Y el del móvil. Yo lo he visto aquí con alguno de vosotros. Estar tomando notas de lo que estaba sucediendo en esta sala con el móvil. ¿No? Ni estaba ajeno a lo que se estaba celebrando aquí ni estaba haciendo otra cosa. Estaba lo que estaba pero estaba con el móvil. Pero hemos podido hacer tres juicios diferentes. Porque una cosa es lo que vemos otra lo que creemos que vemos y otra muy diferente lo que no vemos. Lo que a veces no hemos reflexionado. Hay que llegar más allá de lo evidente. Cuando una chica le dice a su novio tengo frío se le está diciendo que tiene frío. No, mentira. Abrázame. ¿O no? ¿No es así? ¿Perdón? Sí, pero me han pedido que conserve la mascarilla. Gracias. Tenemos que ir más allá de lo evidente. Y eso seguramente Marijose nos podrá hablar en algún momento y el doctor Batiz también. Que a veces con las personas con la gente que está en el mundo del dolor hay que ir más allá de lo evidente. ¿No? Pero para eso tenemos que activar todos nuestros sentidos. Tenemos que activar todas esas herramientas que repito las tenéis todas. Las lleváis todas. Las llevamos de serie. ¿Eh? Pero a veces hace falta que nos recuerden que las tenemos para poder usarlas. Vamos con otro ejercicio para ver un poco cómo funciona a veces la mente. No os voy a poner ninguna imagen. Que cada uno escoja una mesilla. Puede ser de madera, puede ser de plástico, puede ser de betacrilato, de lo que quiera. Una mesilla que está al lado de una cama. ¿Vale? La lámpara también la escogéis vosotras. ¿Eh? La mesilla y la lámpara. Pero lo que hay encima de la mesilla os lo voy a decir yo. Encima hay una radio, una estampa de la Virgen de Lourdes, un rosario y un lápiz. ¿Quién diríais que ocupa esa cama? No habéis visto todavía quién está en la cama. Pero ¿quién diríais? ¿Cómo describiríais a esa persona? ¿Una persona mayor? ¿Una persona? Una persona religiosa. ¿Ya nos hemos hecho una composición? ¿Eh? Simplemente viendo la mesilla. ¿Vale? La misma mesilla. Pero ahora os digo que encima de la mesilla hay unos auriculares, un móvil, un artilugio de estos para dar masajes, un blister de pastillas y un libro con el título La ecuación de Los Ángeles. Es un título real de un libro. Es una novela preciosa de mi mejor amigo. Así que le hago un poco de publicidad. ¿No? Seguro que en alguna libre de victoria se puede comprar. Bueno, ¿quién puede estar en la cama de esa mesilla? ¿Cómo lo describiríais? Perdonadme, de verdad, estoy un poco teniente realmente. ¿Una persona adulta? ¿Tirando a joven? Puede ser una persona mayor. Los auriculares comprarse se han llevado los libros, un médico pasa el contacto con la gente si tiene algún problema poder remunicarse. Puede ser. Pero, ¿ves? No estamos viendo la persona, pero estamos recreando quién puede estar ahí. Bueno, ya, por rizar el rizo. Si os digo que son las dos mesillas que están al lado de la misma cama, ¿quién puede estar ahí? Hoy. Gracias. ¿Eh? ¿Quién sería esa persona? Podría ser un sacerdote y podría ser un sacerdote joven, por ejemplo, ¿no? Pero sin más, un poco la tontería es para que veáis que simplemente con unas imágenes, con unos datos, nosotros recreamos ya. Pero además de la información que nos puede llegar, ¿no? También es muy importante la respuesta que nosotros generemos. Y en esa respuesta la primera palabra, nuestro primer gesto, la primera mirada, puede marcar una diferencia importante en la comunicación. Os voy a contar algo que me sucedió a mí el año pasado. Yo estaba haciendo en Burgos una serie de entrevistas a un grupo de gente, de músicos concretamente y, bueno, pues me habían facilitado una sala que estaba un poquito alejada de la zona de las jornadas y entonces yo iba y venía, ¿no? Cada vez que cogía un invitado para poder entrevistarle. Bien, la siguiente persona elegida era una chica, una chica joven, rapera, muy desenvuelta, ¿no? Y le dije, oye, mira, pues vienes para hacer la entrevista y empezamos a hacer el recorrido. El recorrido tenía un trabo en el que pasaba por una sala pues de poca luz, ¿no? Eran escasos 20 metros, ¿no? Pero donde había muy poca luz y esta mujer pues iba a un paso muy lentito y yo sí que tenía un poquito de prisa. Se me ocurrió hacer el siguiente gesto, empujarle un poquito por la espalda para que cogiese un poquito de velocidad. Como si hubiese tocado un resorte, se dio media vuelta, pegó un grito, soltó una bolsa que tenía en la mano y salió corriendo en dirección contraria diciendo, no, no, no hay entrevista. Dios, me quedé unos segundos, digo, ¿qué he hecho? Poco más tarde pude hablar con ella, le pude pedir disculpas y descubrí que esa mujer cuando pasábamos por ese espacio un poco más oscuro le recordó una experiencia bastante desagradable que había vivido hacia unos años y que estaba muy marcada en ella. Yo he cometido un error, un error de comunicación. Yo di al traste con aquella entrevista de hecho, no se produjo ni se ha producido. No tuve ni la paciencia, ni la delicadeza, ni las habilidades comunicativas para respetar a la otra persona. Por eso, sí que es cierto que... Uy, a ver, espera, que me han quitado. Empezar con un buen pie es hacer un buen uso de las herramientas de comunicación. Y si bien es cierto que yo he tenido una formación en el tema de la comunicación que he leído y que he escuchado a mucha gente hablar sobre el tema de comunicación, también os puedo asegurar que de lo que más he aprendido en esta vida es de mis errores. Porque comunicarnos hacemos todos los días y cometer errores en la comunicación lo hacemos todos los días. Por lo tanto, la vida siempre se ha dicho en este y en otros aspectos que es una de las mejores universidades. aparte del lenguaje verbal, habéis oído que existe el lenguaje no verbal. Aquí, por ejemplo, recuerdo que el doctor Batiz hizo referencia al primer punto que tengo ahí. El estar en el mismo plano. Es importantísimo. y no nos resta a ninguna de las partes. Cuando un adulto queremos conectar con un niño nos ponemos a su altura y el adulto no tiene por qué perder la autoridad. Cuando un médico se sienta en la cabecera del paciente no pierde autoridad. Pero ese contacto visual que le pone en un mismo plano ayuda a esa comunicación. Es muy importante. El tacto. El tacto con tacto. Porque os acabo de contar precisamente un error que yo cometí por no tener tacto a la hora de usar el tacto. Eso no quita para que las caricias sin duda alguna en el mundo del dolor del sufrimiento sean muy importantes. Aquí estáis muchos que trabajáis en ese sector. Sabéis perfectamente el valor y el mensaje que lleva una caricia. Que lleva simplemente una mano agarrada. conlleva conlleva todo un discurso. Y los silencios. Los silencios. Los propios y los ajenos. Hay que respetar el silencio del otro. Pero también en ese uso de las habilidades comunicativas tenemos que saber distinguir cuando al otro no le hace falta más que nuestra presencia. Nada más. Y agradece nuestro silencio. Os he dicho que son cosas a veces de perogruyo. Que son detalles de sentido común. Que dicen que es el menos común de los sentidos. En la comunicación sobre todo en este terreno en el que nos estamos manejando de la cultura paliativa. Ellos nos lo dirán seguramente mucho mejor y con ejemplos. Pero es muy importante garantizar la coherencia emoción mensaje. Que es la coherencia entre lo que expresamos y el cómo lo expresamos. Aquí entra el tono de voz las expresiones los gestos de la cara el volumen la cadencia las emociones. No nos tenemos que negar la posibilidad de emocionarnos. Ni cuando salimos a decir ha sido niña y el parto ha sido perfecto ni cuando tengamos que dar otro tipo de noticia. Donde entra una de las habilidades más importantes que todos los que trabajáis en este sector debéis cuidar mimar y cultivar. La asertividad. La habilidad comunicativa definida como la asertividad es la que nos garantiza un equilibrio en la comunicación capaz de encontrar maneras respetuosas de decir algo que es relevante que es relevante comunicar a pesar de que no puede ser agradable para el interlocutar y de hacerlo de manera lo menos dolorosa posible. Es decir dar malas noticias. Me imagino que Marijose nos va a hablar también de ello. Igual no sabemos es posible. Y ahora vais a entender el porqué os he pedido que os sentarais al lado de alguien que no conociérais. Por favor mirad al que habéis elegido tener al lado. El que habéis elegido os ha tocado. Miraros mutuamente. Miraros. Observaros. Pero podéis mirar también sus manos su rostro. He dicho miraros, miraros no hablar. Miraros. Vale. Os voy a pedir que seáis creativos ¿no? Y que imaginéis algo algún detalle algún rasgo de esa otra persona pero que no sea evidente. ¿No? Es decir si llevo una camiseta que pone I love Paris no le digáis te gusta Paris. Ya vale. Claro. ¿No? No, no. Imaginad algo yo que sé pues yo creo que a ti te da miedo volar. Eso como lo sabes. No sé. Es lo que he sentido. ¿No? ¿Vale? Miraros unos segundos más unos a otros. Miraros. Por favor. ¿Eh? Y deciros tres detalles tres detalles que os sugiera la otra persona. ¿Eh? Tres detalles que penséis que encajan con esa otra persona. ¿Eh? Por lo que habéis visto por ¿Por qué es lo que os sugiere? ¿Vale? ¿Os habéis dicho ya las tres cosas? No, todavía no. Venga. Tres detalles. Ser imaginativos. Yo creo que no te gustan para nada las mascotas. ¿No? Tú eres más de vino de la mancha que de vino de la rioja. Tres detalles. ¿Eh? Busca tres detalles con imaginación con creatividad. ¿Vale? ¿Estáis todos? A ver qué se os ha ocurrido. Bien. Levantad la mano levantad la mano aquellas personas a las que os han acertado una de las cosas que os han dicho. ¿Os han acertado una? Vale. Levantad la mano las que os han acertado dos cosas. Dos cosas. Vale. Levantad la mano los que os han acertado las tres cosas. Las tres cosas os han acertado. Vale. ¿Pues sabéis algo? ¿Eh? Lo más importante me han cogido gusto, oye. ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, no os preocupéis que os dejamos luego cinco minutos de descanso para que continuéis con esta actividad, ¿vale? Bueno. Pues lo más importante lo más importante de este juego que hemos hecho ahora no es que hayáis acertado ni una ni dos ni tres ni ninguna. Lo más importante es que os habéis dedicado treinta segundos unos a otros y no os conocéis de nada. Lo más importante es que nos hemos dedicado tiempo unos a otros. ¿Eh? Y que lo habéis hecho además pensando en el otro intentando imaginar. Eso es lo más hermoso que acabáis de hacer y lo más importante además. Que hayáis acertado o no bueno pues puede ser un juego divertido ¿Eh? Puede ser un churro ¿No? Y ya para ir terminando en el mundo de la comunicación es muy importante otra de las habilidades el humor. Ojo, bien usado. Acabamos de ver como en los Oscars algunos no saben usar bien el humor y pasa lo que pasa ¿No? Pero el humor puede dar paso de manera amable a los temas más serios. Es una herramienta que no debemos descartar. Ojo, no debemos también ni malgastar ni malusar. Claro, alguien que se le va a dar la noticia de que tiene un cáncer igual lo primero no hay que decirle te voy a contar un chiste. Pues hombre, igual no, no es la mejor manera. No sé, doctor Batiz igual me lo puedo confirmar. Pero sí, el humor es importante. A mí me encanta esta imagen de Mafalda ¿No? En la que la madre me imagino que estará pensando que no sabe si matarlo o matarlo ¿No? Como las dos posibles opciones cuando el niño le enseña todo a la casa pintorrojeada y le dice ¿Viste? ¿No es increíble todo lo que se puede ceder dentro de un lápiz? Pues eso. Y luego por supuesto vuelve a incidir de los errores de los errores es de lo que más vamos a aprender vosotras y yo vamos a aprender de los errores ¿No? Cuidemos fijémonos cada día cuando con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestros amigos ¿No? hayamos tenido un desentendido revisemos qué ha pasado porque sin duda ha sido un problema de comunicación en gran parte la comunicación es la base de la paz de la paz en los ámbitos más cercanos y seguramente hasta de la paz mundial y ya lo último que os voy a pedir ¿Eh? por favor todas poned la mano así así eso es todas 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 poned las manos así eso es ¿Para qué? Para que me permitáis a mí cogeros la mano y poder deciros gracias por apostar por una cultura paliativa y ahora para enlazar ¿No? como aperitivo a la siguiente ponencia de María José Almaraz pues voy a ofreceros una canción de un además un buen amigo ¿No? que que es Migueli un compositor un 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 cantautor cristiano eh espera ¿Dónde lo tengo? Aquí y hace poco compuso todo un disco para los camilos y el tema principal es humaniza humaniza sin piedad cada ciudad humaniza sin parar donde no hay paz humaniza con tequeros con cariños con boleros dar una rosa de vida eso es humaniza humaniza para crecer y no parar humaniza y tu vida no coge olor a humedad humaniza los dolores con caricias colores de un momento una sonrisa eso es humaniza una vuelta de tuerca un abrazo que da una cara mojada una entrega total otra gota de sangre estar hasta el final sin pasarme de rosca eso es humanizar un ratititito de escuchar la sonrisa pa' estar una mano extendida vuelvo a verte sin más mantener la esperanza no rendirse jamás poner toda la carne y en silencio esperar y e 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 humaniza y ya verás todo todo cambiar humaniza y a esperar sin anestesia ni nada ten confianza en los encuentros pinta rayos pinta cielos un trocito de tu vida eso es humanizar lo que ves sea con calma lo que quites con paz lo que llores bien cerca lo que olvides sin más corregir con cariño y hasta al fin perdonar expresar lo que siento y saber respetar la mirada es aliento cuando no puedas más lo que vale la pena saber acompañar cariño sin medida y ánimo hasta el final ver todo aquello que hago cuando no humanizar dejar solo a quien luches y dejar de acompañar cariño sin reparos de complicidad jugar con mano izquierda persuadir sin mostrar que tienes muchas ganas de algún cambio en medio en la pobreza gente en la soledad vivir lo que uno sabe sabe tiempo gastar caminar a tu lado y nunca ser tu rival ni tu propio tu aliado siempre son de amistad vivir aquí ahora transmitir realidad caerse en el rato llorando te admirar reírse de uno mismo cantar en funeral valorar valorar bien mi historia dar gracias sin tocar silbar cuando nos cuesten las noticias que dan cantar cuando el ambiente no sabe que cantar desmontar con cariño acoger confrontar bien silencio y si toca a tu lado llorar compartir lo que tengo informar gestionar comprender que este ambiente te suele bloquear sentir sin decir lo siento disculparme y mirar descubrir que te importa no temer nunca hablar y aflojar las tensiones y saber disfrutar respirar para que el otro aprenda a respirar respirar los momentos disfrutar las personas derrochar los alientos y animar las hormonas y calmar los dolores y caer bien abajo el sonido de tonos que me llega de lo alto lo que desea tocar malo que quites con paz lo que llores no entiendas lo que olvides sin más decir fácil que quiero confiar y compartir casa y mesa ya lo tonto se va a seguir con dos huevarios y llegar a olvidar que rompeamos nosotros bien la humanidad y no entiendas y qué Gracias por ver el video.